Pero vamos a irnos hasta Guayaquil, Ecuador. Sí, esta gran mujer, tuve el honor de conocerla en un evento grande que hubo en Guayaquil, pero después nos fuimos a Machala y bueno, conocí su corazón, su luz, una mujer confiable, una mujer espiritual, una mujer con una sencillez, pero con una sabiduría y qué actitud. A mí me encanta esa parte de Lourdes, su actitud, una actitud correcta, mujer cero conflictos, suma y suma al equipo y verdaderamente mi respeto para esta gran mujer. Vas a conocer su bella historia. Sí, verdaderamente Lourdes Machuca Salazar, diamante del año pasado. No sé por qué se me había escapado de entrevistarla. Así se hizo diamante que en septiembre del 2021 ella ingresa a Inmunotech en el 2020, en noviembre 2020, en plena pandemia, donde acababa de poner un negocio personal y tuvieron que cerrarlo. El gobierno le pidió que cerrara por la pandemia. Imagínense lo fuerte que fue eso. En ese momento le comparten de Inmunotech. Ella, como todo mundo al principio, con dudas, inquietudes, investiga, pero se dio la oportunidad. Van a escuchar su historia, cómo inició por parte de salud y cómo empezó a cambiar su vida, cómo empezó a generar testimonios, cómo empezó a cambiar de verdad su creencia. Encontrando, ya nunca había hecho redes de mercadeo, nunca había hecho redes de mercadeo, pero verdaderamente ahora hasta su esposo, Miguel, es rango oro. Sí, en el proyecto tiene un hijo también y se ganó el año pasado el viaje Xcaret. La vi disfrutar como una niña y como yo también andaba como niño feliz. Y vamos a verlo nuevamente porque se ganó nuevamente el viaje a Xcaret. Y dos de ese equipo van a estar en Xcaret la próxima semana. Nuevamente regresamos a Xcaret porque no alcanzamos a conocer todo. Bueno, su patrocinador es Darwin Sánchez, un diamante, un hombre también con una historia bellísima, un gran corazón este hombre. Un saludo, un abrazo, Darwin, su líder ascendente, la diamante ejecutiva, consultor del año, Fanny Suárez, su cultura platino, ascendente, el diamante ejecutivo, Luis Ricardo Landeros, perdón, me olvidé, Piero, de Perú, diamante ejecutivo, Luis Ricardo Landeros y Bricia y Ángelo Licari. Para mí es un gran honor dar la bienvenida a esta conferencia a María de Lourdes Machuca Salazar, diamante de Guayaquil, Ecuador. Ayúdenme todos en el chat a dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Bienvenida a Lourdes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Y muchísimas gracias por su invitación. Con mucho gusto la recibo. Y gracias por sus palabras que viniendo de usted las recibo con mucha humildad. Bueno, pues es la verdad, Lourdes. Queremos que nos abras tu corazón, tal como tú eres. Sé que tenías miedo y no querías participar. Ya te ventaneé. Pero mira, como te conozco, que eres muy, muy linda al hablar. Cuando hables del corazón, conectas. Así que abre tu corazón. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te comparten de Inmunotech? Y en ese tiempo, en plena pandemia, ¿qué inició a pasar? ¿Qué fue lo que te conectó de Inmunotech para decir sí a este proyecto? Ok. Bueno, en el 2020 yo hice un préstamo. Yo quería emprender, quería hacer algo, ayudar a mi esposo en la economía del hogar. Hice un préstamo en el banco, inicié un negocio y al mes siguiente que inicié, empezó la pandemia. Hubieron cierres, hubo cuarentena. Entonces hubieron muchos obstáculos en el que yo tenía que seguir pagando un arriendo, pagando un empleado que tenía y ya no pude sostenerlo. Lo tuve 10 meses y nunca pude recuperar porque más bien seguía la inversión. Entonces estaba endeudada. Estaba endeudada y yo hice de verdad y pedía a Dios una oportunidad de cómo poder yo pagar ese préstamo primero y también poder aportar en mi hogar. Y realmente yo conocí de Inmunotech por una persona que me habló del glutatión y yo me quedé con esa inquietud y fue a buscar por internet. Y al buscar, conocí la empresa, pero no tenía un contacto. Y a través de una amiga, que fue ese canal de bendición, me contactó con Darwin, que era amigo de ella. Y así de esa manera, pues ellos llegaron a mi casa, Darwin, Fanny, a contarme de esta maravillosa oportunidad. Yo la tomé, yo no lo pensé porque mi hermana también estaba atravesando por un problema de salud. Entonces yo dije, bueno, si esto funciona, entonces ella necesita tomarlo. Nosotros necesitamos cuidarnos. Y a pesar de que en ese momento no tenía tal vez el dinero, yo invertí inmediatamente. Aunque al principio, les soy sincera, yo no lo vi como un negocio porque no conocía de la industria, no sabía el potencial que tenía. Pero sin embargo, yo comencé a consumir el producto. Y al ver todos los beneficios en nuestra familia, en nosotros mismos, entonces yo comencé también a recomendarlo. Estaba una gran oportunidad. Y hizo clic conmigo. ¿Por qué? Porque se unió a mi misión de vida, que es servir. Servir a las personas porque también sirvo en una fundación. Entonces eso me hizo clic el ver el que yo podía seguir sirviendo a más personas, el poder seguir ayudando a más personas, llevando esta maravillosa oportunidad de bienestar integral en salud y economía. Impresionante. Me tocó tu líder ascendente, Fanny Suárez. Ese día iba con Darwin a pasar un desafío muy fuerte que ya casi Darwin decidió, pues vámonos, regresémonos. Dijo, Fanny, no, vamos a ir porque algo me dice que esta mujer tiene una misión grande. No la conozco, pero algo me dice que va a ser algo grande. Y mira, no se equivocó. Qué bendición que siguieron adelante. Lourdes, a estas alturas ya tu convicción pues está muy alta en la calidad de los productos, los testimonios que generan, la calidad de nuestros productos, que vaya, sea de paso, que en Canadá, México y Estados Unidos son 14 productos. En cada producto se inicia con inmunocal y después van llegando los demás productos. Pero inmunocal es con lo que iniciaron ustedes y con eso generaron una cantidad de testimonios. Han ido llegando ya más productos, por supuesto, a Ecuador. Pero háblanos esa parte tan maravillosa de bienestar. Si nos puedes compartir uno o dos testimonios cortos que de tantos que tienes, de los que más te acuerdas en este momento, si hay alguno en tu familia o algún de tu organización, adelante. Ok, bueno, son muchísimos testimonios. La verdad que me cuesta enfocarme en solamente dos porque son tantos testimonios que cada vez van sumándose. Bueno, el primer testimonio fue con mi hermana precisamente, que cuando yo ingresé fue por ella. Estaba pasando un reto de salud con COVID y que ella tenía ya un problema en su salud de antes de la pandemia y que ella pudo recuperarse y eso fue lo que a mí me dio la convicción para seguir recomendando en ese tiempo a muchísimas personas que estaban pasando por ese mismo reto de salud. Y también pues mi esposo, que él tenía una amigdalitis crónica, ya los doctores le dijeron que la única solución era operarse, sacarse a operar las amígdalas y cada vez y cuando él estaba, o sea, deteriorándose su salud porque le inyectaban más antibióticos, más antibióticos, más antibióticos y la única solución que le dieron es que tenía que operarse. Cuando comenzamos a consumir el donador de cisteína, pues al poco tiempo nos dimos cuenta que ya no le había dado los síntomas, los problemas y hasta la fecha, doctor, él no se ha operado, no ha vuelto a sufrir de la amigdalitis, no ha tenido que ponerse más antibióticos. Entonces eso nos ha dado a nosotros la convicción de seguir compartiendo cada vez más. Y algo también que me impactó muchísimo fue un testimonio muy cercano de mi guía espiritual que ella tuvo un reto de cáncer de tiroides en años anteriores. Ella lo había superado, tuvo quimioterapia, pasó todo su proceso, pero había quedado débil su cabello, sus uñas, su salud, su voz. Y cuando en los chequeos rutinarios, pues ella tenía que hacerse, nuevamente le detectan nódulos, los marcadores tumorales nuevamente altos. Entonces ya la doctora le dijo que tenía que hacerse nuevamente todos los exámenes, pasar nuevamente el proceso, que probablemente tenía que ir nuevamente a quimioterapia. Yo le recomendé pues que tome el donador de cisteína. Al principio ella se negó porque estaba escéptica, pensaba que con un reto de salud tan fuerte como el que ella tenía, que no le iba a ayudar, pero al ver mi insistencia, me aceptó, me aceptó y comenzó a tomar el donador de cisteína. Y cuando ella se hizo nuevamente, se repitió los exámenes. En dos meses se repitieron nuevamente los exámenes. La doctora le envió nuevamente a repetirse los exámenes y le dijo, estos exámenes están mal, no pueden ser posibles que tengas estos resultados. Nuevamente se hizo en otro laboratorio y tuvo los mismos resultados, la doctora la envió a otro laboratorio, se hizo en dos laboratorios más, tuvo tres laboratorios y los exámenes daban los mismos resultados, que sus marcadores tumorales estaban totalmente normales y al hacerse los exámenes, pues los nódulos se habían reducido y ella no tuvo que ir a quimioterapia, siguió tomando el precursor de glutatión, y actualmente está fuera del reto de salud de cáncer y está muy bien. Gracias, adiós. Qué impresionante. Uno de tantos testimonios que tienes, testimonios impresionantes. Con inmunocal, el mejor precursor de glutatión, el mejor donador de cisteína. Y algo muy importante es que en desafíos y retos y enfermedades hay muchos testimonios por elevar los niveles de glutatión y todo lo que hace el glutatión al desintoxicar, fortalecer el sistema inmunológico, proteger, dar energía y todo lo demás que ya conocemos. Pero hay algo muy importante. ¿Cómo has visto en este tiempo la cantidad de testimonios de bienestar en personas sanas también que sienten que están rejuveneciendo, que están retardando el envejecimiento? Y la pregunta es para todos los que están en el chat. Ya casi 500 personas por Facebook, no sé cuántas haya por YouTube y otras redes, pero yo quiero preguntarles a todos ustedes ¿Quién de ustedes toma inmunocal? ¿Quién de ustedes ha experimentado un bienestar? ¿Ha experimentado un cambio en su salud, en su calidad de vida? Y por supuesto, ¿Quién de ustedes ha compartido a otras personas inmunocal y estos productos y también tiene testimonios? Escribe en el chat, por favor. También escribe, aparte de inmunocal, qué otro producto consumes. Si lo consumes con el optimizer o booster, como se llama en Estados Unidos. Si consumes el omega, si consumes cualquier producto que consumas es por, es inmunocal es por qué producto consumes. Escríbelo, por favor, porque esto es algo verdaderamente que debe conocerlo el mundo. Los mejores productos naturales y científicos existen. Así es que en un resumen corto, Lourdes, yo sé que mucha gente ha dicho que te ves mejor, que sí, que crema usas, que si te has operado o a cuánta gente le has vendido y le han dicho lo mismo. Platícame esa parte de cómo uno se siente mejor también por fuera, no nada más por dentro. Así es. Bueno, sí, yo siempre me había enfocado en las cremas, pero no tenía resultados y ahora me veo mucho mejor que lo que me veía hace algunos años y la gente, o sea, mis compañeras, mis amigos me dicen ¿qué te has hecho? ¿te has hecho algo? Pues no, realmente no. Me siento con energía, me siento, no tengo ningún reto de salud actualmente, ya tengo 48 años, no tengo ningún síntoma de nada y eso le pasa no solamente a mí, sino también a muchos, muchos socios, muchos de mi organización y de otras organizaciones que se los ve, se los ve más jóvenes, más rejuvenecidos, con más energía, que pueden, incluso los dolores que podían haber tenido en las articulaciones o algo que ya estaban empezando, pues han podido superarlos, duermen mejor, descansan más, entonces todo eso, pues repercute en una mejor salud y creo que a todos nos ha pasado eso. Es la mejor inversión que podemos hacer de tomar los mejores productos naturales que existen científicamente probado, ¿sí? Sin duda. Loulis, háblanos de la otra parte que también mejora nuestra salud, nuestra calidad de vida, tiempo, libertad, la parte del negocio, ¿cómo ha sido el negocio de Inmunotech para ti? ¿Cómo vino a cambiar esta bendición en plena pandemia encerrados? ¿Cómo tú creciste? ¿Cómo empezaste a tener resultados? Y aún en ese tiempo llegas a diamante y vaya que Guayaquil a nivel mundial se escuchó cosas terribles y se vieron noticias muy fuertes que pasaron en la pandemia, pero tú creciste, creciste, platicanos la bendición que ha sido el negocio de Inmunotech para ti. Bueno, pues ha sido realmente un desafío porque como usted lo dijo, yo no he tenido ninguna experiencia en esa industria anteriormente y siempre para mí pues también fue un reto, ¿no? El aprender, el habilidades, el poder compartir y bueno, realmente ha sido una bendición el poder obtener ingresos, el poder ir construyendo un patrimonio para que a futuro pues a mí siempre me preocupó la vejez, yo no quiero ser una carga para mi familia y quiero tener una vejez sana, saludable, que pueda jugar con mis nietos. Entonces, eso me ha permitido tener esa tranquilidad de que voy construyendo un patrimonio, un residual a largo plazo que me permita tener una vida digna y que pueda también pues tener una mejor calidad de vida, pagar mis deudas que adquirí, aportar a mi hogar, ayudar pues en mi hogar a mi esposo y también me ha permitido poder ayudar a mi mamá a poder proveerle también del producto mensualmente para que ella pueda también estar sana. Entonces, todo eso pues me ha permitido que antes no lo podía hacer y que ahora pues puedo también disfrutar de tiempo, de calidad de tiempo con mi familia y poder pues también compartirlo con otras personas porque no solamente soy yo sino también otras personas que están también teniendo esos beneficios. Bien, en la otra fotografía anterior iba a mencionar que allá andaban esta semana pasada los atrocinadores Brisia y Ángelo Licari y ahí están con el equipo y en un evento impresionante que tuvieron también de Inmunocal Sport de lanzamiento y una competencia también de carrera en la playa y bueno, qué barro, está impresionante lo que está pasando con Inmunotech. Compártenos por favor este en Ecuador la moneda es en dólar. ¿De cuánto ha sido tu cheque más grande que has recibido como diamante en un mes? Ok, mi cheque más alto fue de 5,300 dólares. 5,300 dólares, qué bendición y tu esposo Miguel es oro. ¿De cuánto ha sido el cheque más grande de Miguel? Bueno, el cheque de él fue de 900 dólares. 900 dólares, bueno, qué bendición, llegan dos cheques a la familia y esto mejora y cambia la vida. Él tiene también otro negocio que tiene años cuidando pero aparte te apoya, te echa porras y también tiene su posición. Mira nada más qué interesante. Lourdes, el año pasado vivimos un viaje que nos marcó inolvidable casi 1,400 personas en Ixcaret, México y verdaderamente un viaje de verdad muy especial y que todo pagado en los mejores restaurantes incluyendo todos los parques temáticos, avión, todo, todo incluido. Platícame cómo viviste este viaje y qué te dejó esa experiencia de ese viaje del año pasado. Bueno, le cuento doctor que yo tenía en mi lista de deseos pues conocer Xcaret desde antes de estar en Inmunotech y cuando anunciaron el destino del viaje entonces yo dije esta es mi oportunidad y tengo que ganármelo así que me enfoqué en ganarme ese viaje y para mí fue un regalo de Dios a ese deseo que yo tenía y de verdad yo estaba con la expectativa de ser verdad todo lo que nos dicen si será todo pagado y realmente sí cubre todos los gastos no tenemos que tenemos solamente que ir a disfrutar pude hacer las cosas que no había hecho antes como usted dice como niños en esa fotografía anterior que estoy nunca me había lanzado mi esposo dice yo como dice no puedo creer que te hayas lanzado porque me da un poquito de temor pero yo me lancé y hice cosas que no he hecho y que yo decía tengo que disfrutar tengo que aprovechar todo el tiempo al máximo para poder disfrutar me tomé muchísimas fotos comimos muy rico fue de verdad una abundancia que me permitió conocer Inmunotech que no la había vivido antes y que realmente pues así fue una experiencia hermosa el convivir pues con los con los líderes conocer al CEO Mauricio Domenzay una persona muy humilde conocerlo ahí en Xcaret conocer a muchas personas de otros países de diferentes nacionalidades que fue como convivir en familia porque todos de Inmunotech todos éramos familia conversábamos como que si nos conociéramos de años y recién nos veíamos entonces todo eso pues a mí me queda clarísimo que yo no me puedo perder un viaje de la vida de Inmunotech así que este año pues nuevamente iré a conocer todas las partes que los parques que me faltaron conocer y bueno pues yo lo que quiero es que cada vez en cada viaje vayan más socios de mi organización en este año pues fueron nos ganamos dos personas más conmigo tres de mi organización pues para ir a conocer y disfrutar de Xcaret excelente muchas felicitaciones porque ya la próxima semana entramos pero ahora a Xcaret Arte sigue la parte nueva de Xcaret que todo el hotel está para Inmunotech imagínate más de dos mil ganadores esto es impresionante impresionante hay empresas que apenas llevan 80 o 90 o 100 200 ganadores aquí estamos hablando de dos mil ganadores con todo incluido son palabras mayores no hay duda que nada con Inmunotech estamos terminando Lourdes el tiempo se me fue y en un resumen corto platícame por favor que otras cosas han sido una bendición en tu vida el haber dicho sí a Inmunotech que otras cosas han cambiado para bien por haber dicho sí a Inmunotech bueno pues doctor te cuento que para mí ha sido una bendición en todos los ámbitos porque yo era una mujer indecisa súper introvertida mi círculo social era muy pequeñito entonces fue realmente ir venciendo los obstáculos que se me han esos gigantes mentales que muchas veces están en nuestra mente nada más inclusive nunca había manejado sola fuera de la ciudad ni de noche tampoco entonces el ir venciendo esos pequeños obstáculos ha hecho que yo cambie el crecer el ir creciendo desarrollarme personalmente desarrollar mi mentalidad todo eso pues ha hecho que haya un cambio en mi vida y bueno yo quiero también pues decirle que eso cada vez me ha permitido a mí ir desarrollando habilidades para poder compartir pues con más personas conocer personas de diferentes nacionalidades pues también ha sido una bendición en todo este en todo este trayecto de vida y pues enfocarme con perseverancia que sí se puede que tenemos todo para poder lograr el éxito en esa industria qué bonita palabra de cierre yo quiero preguntarle a toda la gente que está conectada por favor que nos digan quién de ustedes se ha ganado algún viaje de la vida inmunotec a qué lugares del mundo han ido por inmunotec a Hawái has estado en alguno de los cruceros ha sido a Perú ha sido a Colombia ha sido a Punta Cana ha sido a Xcaret ha sido a Disney ha sido al Gran Velas ha sido al viaje a Europa que hay cada año a París o a España o Alemania o te ganaste ya este el próximo año viaje a Marruecos ¿sí? ¿a qué viaje ha sido con inmunotec? escríbelo por favor si ha estado en alguna convención apertura de países ¿a dónde has viajado con inmunotec? escríbelo por favor queremos saber porque esto está impresionante la cantidad de gente que ha viajado con inmunotec le ha cambiado la vida es impresionante Nourdes te felicito te agradezco de verdad tienes un equipo hermosísimo tienes una línea de auspicio maravillosa yo quiero felicitarte terminamos esta conferencia el tiempo se nos fue más pero de verdad tu historia es una bendición para mucha gente tienes mucho mucho que dar más todavía tienes aquí gente que va a multiplicarse y yo quiero de verdad decirte que sigue adelante con esa energía con esa pasión con ese amor por el proyecto porque tú dices que es una misión y yo lo creo esto es una misión y que sigan las bendiciones en tu vida Lourdes buenas noches buenas noches doctor sí rapidísimo medio minuto medio minuto solamente quiero agradecer a toda mi organización a todo mi equipo sé que Dios está añadiendo a las personas y sé que ellos pues también están enfocados también quiero agradecer a mis líderes ascendentes a Darwin a Fanny que han dado siempre su apoyo todo lo mejor al corporativo a Luis Landeros a usted doctor Ricardo y a todos que siempre están dando lo mejor para el crecimiento de toda la familia inmunoteca Lourdes de verdad un abrazo fuerte para tu familia para tu equipo primero Dios nos vemos el 7 y 8 de noviembre por allá en Ecuador primero Dios un abrazo fuerte bendiciones gracias wow por favor ayúdenme un aplauso fuerte a Lourdes Lachuca esta historia que de verdad yo sé que deja semilla deja inspiración decirse una mujer cero excusa que si se puede y que ella peine por mucho más todavía un aplauso fuerte para Lourdes hasta Guayaquil Ecuador ahora yo creo